Llegas justo para ver mi partido, nada, un partido normal, voy a jugar contra el número 1 del ranking, uno que es pro player, top 1 del mundo Cosas de estas sencillas, sanas pa'l cuerpo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, hoy he estado haciendo un directo y me ha salido de rival un top 1 mundial Es un pro player, vamos, que le pagan pasta por jugar a este juego Si no me equivoco es brasileño, es Víctor Y creo que juega para el Bayern de Múnich, por lo menos él iba con el Bayern de Múnich, así que vamos, seguro jugará para el Bayern de Múnich como profesional Número 1 del ranking, para algunos el mejor jugador de eFootball del mundo Esto siempre es debatible, ¿no? Pero hay quienes piensan que él es el mejor En fin, ha sido un directo, ya que es el número 1 del mundo, pues yo os traigo el partido y así lo podéis ver Veis las cosas que hace, que es una locura lo rápido que va y bueno, en fin A ver, espero que disfrutéis del partido ¿Qué tal? Bueno, división 2 Dos partidos jugados Uno Victoria, el otro empate ¿Este? ¿Víctor? Este creo que es pro player, ¿no? Puede ser el pro player del... de Alpha Number One ¡Hostia! Me acaba de tocar un número 1 del mundo ¡Madre mía! ¡Oh my god! ¿Pero qué es esto? ¡Tengo miedo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿De qué estamos hablando? ¡Vamos ahí pues! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¿Qué haces, desgraciado? ¡Hombre! A ver Que es muy bueno y me va a ganar, me va a meter muchos goles y eso Pero hostia, tampoco es que si me los meto yo en propia Pues... Así... Mal tema Mal tema ¡Suscríbete al canal! Bueno, por lo menos vamos defendiendo poquito a poco. ¡Oh! ¡Le he hecho una croqueta! ¡Al número uno del ranking! Tenemos que disfrutar de esas pequeñas victorias. ¡Oye! ¡Pues le estoy defendiendo! ¡Más o menos! ¡Más o menos! Tampoco te diré que soy el puto faquinamo de la defensa, pero... ¡Ay! Podría haber sido el empate... el empate, ¿no? El empate a goles en propia puerta, ya que estábamos... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Me gana un córner! ¡Yo, Víctor! ¡Te voy a hacer mi jugada estratégica de primer palo! ¡Te vas a enterar! ¡Vale! ¡No ha salido como yo quería! ¡Vale! ¡Vale! ¡ higher! ¡No! ¡Era! ¡Ser va! ¡No! ¡Era! ¡Era! ¡Pufe! ¡Va, va, va, va! ¡Qué bien hemos defendido esta! ¡Qué bien la hemos defendido! ¡Qué bien la hemos defendido esta! ¡Qué bien la hemos defendido esta! ¡Qué bien la hemos defendido! ¡Qué bien la hemos defendido esta! ¡Joder, qué pena fuera juego, tío! ¡Vamos! Eso es, no Vale, corre, corre Joder, macho Lo hemos tenido ahí con Banisteroy Para, para, pam, pam, pam No Primera parte Perdiendo 1 a 0 Pero yo he metido el gol, que conste El gol lo he metido yo Estamos jugando contra un número 1 del ranking Contra un pro player, tío Qué locura Y no va nada mal el partido O sea, me siento bastante orgulloso De mi primera parte ¡Hombre, Venom! Pero muchísimas gracias por esa suscripción de regalo Que le ha caído a Joao Víctor ¿Ves eso es? ¡Hombre, Venom! ¡Hombre, Venom! ¡Ay! Vale Bueno, algún tiro A alguna ocasión nos tendrá que hacer, digo yo ¡No! Está solo, está solo ¡Qué bien, Dios! ¡Qué defensa, joder! ¡Qué puta defensa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Dios Dios, casi me meto El segundo golem propia He despejado, le ha pegado en el culo a alguien Y ha tenido que parar la Smaykel Porque entraba Minuto setenta Y ahí estamos, eh Dios, si apareciera Un héroe en este partido No, no No Uff Vale. Vale, fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego. No. ¿Qué es eso, tío? Tira más alto el pase, no me jodas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El número uno del mundo, me ha ganado 1-0 y me he metido gol yo, así soy. Aquí los goles los pongo yo, aunque lo he puesto en la otra portería. El MVP del partido, no me jodas, no me jodas. El MVP del partido ha sido su portero. El MVP del partido ha sido su portero. Esto es increíble, o sea, increíble. No me ha metido gol, ya está. O sea, yo me quedo con mis pequeñas victorias. No me ha metido gol, he conseguido que el MVP del partido sea su portero. Este partido es historia, ¿no? Yo creo, vamos. Esto es victoria para mí, victoria para mí. Yo eso he perdido. Joder, pero así me siento, no sé. Igual soy exagerado. Pues nada, amigos, ahí habéis tenido el partido. De verdad que yo me he quedado con sensación de victoria. O sea, la diferencia que hay entre él y yo es abismal. Yo he hecho todo lo que he podido, he intentado defender muy fuerte, estar muy concentrado. Creo que me ha salido bastante un buen partido. Y es que al final es increíble, pero no me ha conseguido marcar un gol en todo el partido. Alguien que es top 1 del mundo y que es buenísimo. O sea, que me queda una sensación, pues, la hostia, ¿sabes? Me ha quedado muy buena sensación a pesar de que he perdido. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado de este partidito. Nos vemos en muchos más vídeos y directos. Y hasta luego.